Tenemos la historia del que podría considerarse el primer hacker de la historia. La revista New Scientist nombró a Neville Musclean como el primer hacker de la historia, con una historia que data del año de 1903, antes de que existieran las computadoras y los hackers como conocemos hoy en día. Pero bueno, ¿quién era este personaje? Musclean era un británico ilusionista que venía de una familia reconocida de magos. A principios del siglo XX era importante para Musclean estar actualizado en cuanto a nuevos métodos o trucos para poder crear nuevas ilusiones creíbles y fantásticas. Sí, wow. Por lo que era conocedor de las tecnologías. ¿Qué le pudieran ayudar a este propósito? ¿Pero cómo pasó Musclean de ser Harry Potter a Mr. Robot? Pues vamos conociendo a su adversario. Y era nada más y nada menos que Guillermo Marconi, quien desarrolló el sistema de telegrafía sin hilos y fue la persona que realizó la primera transmisión de radio en la historia. Hablamos de alguien muy importante. Y el conflicto se desarrolló cuando Marconi quería hacer una demostración de su invento. Esto en el Royal Institute de Londres. Marconi iba a enviar un mensaje telegráfico, sin cable, desde Cornwall y se iba a recibir en Londres en el Royal Institute. Y lo iba a recibir el físico John Ambrose Fleming. Esto, como dije, en 1903. Hablamos de tiempos donde se estaba presentando una tecnología muy nueva, por lo que había muchas dudas en cuanto a su funcionamiento y su seguridad. Uno de los miedos que se tenía es que se pudieran interceptar los mensajes. Marconi decía que él lo había resuelto, que no había problema, que no había intrusos en sus comunicaciones. Y para eso era principalmente esta demostración. Y digamos que Marconi no era muy querido, sobre todo por tener la patente de este tipo de comunicación. Y muchas otras personas estaban interesadas en esta tecnología y la querían desarrollar. Una de esas personas era Masculine, quien utilizaba la tecnología para sus trucos de magia. Y no estaba muy contento con las declaraciones que tenía Marconi, porque él sabía que no era tan seguro. Y lo iba a probar. Así que Masculine encontró un agujero de seguridad en esta comunicación de Marconi. Y casualmente el teatro donde trabajaba y estaba Masculine estaba muy cerca de donde se iba a recibir el mensaje de Marconi, en el Royal Institute. Así que instaló una antena de 50 metros y lanzó una señal. Y en el momento en que se estaba haciendo la demostración del invento, y antes de que llegara el mensaje de Marconi, Masculine envió un mensaje tipo morse diciendo ratas, en repetidas ocasiones. Algunos insultos, pero con clase. Este mensaje fue escuchado por una persona que en la sala conocía el código morse y pues bueno. De forma muy simple pudo interrumpir en esta segura forma de comunicación de Marconi. Marconi básicamente estaba como, ya nos exhibiste. El ataque que utilizó Masculine era muy básico. Marconi no tenía ningún tipo de seguridad, como decía tener. Así que quedó en ridículo con la sociedad. Si lo trajéramos a tiempos presentes, hay hackers que se dedican a encontrar vulnerabilidades, presentarlas a la persona a la cual pertenecen estas vulnerabilidades, avisarles y decir, hey, repárenlo, en caso de que sean buenos hackers. O aprovecharse para entrar al sistema y hacer cosas malas. Pero aquí Masculine era un hacker, digamos, bueno, que solamente buscaba que las personas se dieran cuenta de que Marconi mentía en sus declaraciones. De seguridad, Dios. En términos de seguridad, no tenemos seguridad. La demostración de Marconi continuó, pero ya no fue lo mismo, porque los periódicos se burlaron de este hackeo y que mentió. Podríamos pensar que no le fue bien, pero realmente no le fue mal. Digo, esta demostración puede que haya manchado su reputación, pero él pudo continuar con su invento y mejorando lo que ya había creado. Y lo que pasó después de este incidente es que Marconi siguió siendo uno de los principales impulsores de la radiotransmisión. Pudo dejar la ley de Marconi y posteriormente, en 1909, recibiría el Nobel en física. Por eso digo que no le fue mal. Podríamos considerar esto como un pequeño tropiezo en su carrera. Y Musclean, por otro lado, siguió en su camino de ilusionista y seguir el legado de su familia. Y a pesar de que no haya tanta información sobre él en la red, ahora podemos recordarlo como el primer hacker inteligente. Y bueno, es una historia simple, pero muy curiosa y muy desconocida. Y podemos decir que Neville Musclean viene de una familia muy interesante de artistas, magos ilusionistas. Y si no me creen, deberían de conocer al nieto de Musclean. Díganme en los comentarios si les gustaría saber la historia completa sobre el nieto. ¿Sabes quién es el nieto? Jasper Masculine. ¿Sabes qué hizo? Burló a los nazis. Con trucos de magia e ilusionismo, ocultó ciudades enteras a los nazis. Y yo preguntándome por qué no he visto eso en una película. Es material clasificado hasta el 2040... 2046. Como una familia muy interesante que tienen los Masculine. Trucos que parecían muy complicados, pero en realidad eran muy simples. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.